de la naturaleza y del medio ambiente. Desde que era un niño, fui muy curioso y comencé a realizar un museo. En mi casa yo tengo un museo, prácticamente comencé formándolo con estas tienditas. ¿Ustedes saben cómo se llaman? Sí, esos son donde los animalitos se creen. Bueno, este tiene un proceso que se llama posilizaciones. Estos fueron seres vivos que existieron hace millones de años. Vivieron antes que los dinosaurios. Se llaman fósiles y hacen parte de una familia de fósiles que son fósiles marinos, que son cetáceos, que son caracoles o que tenían caparazones muy duros. Entonces, todas estas tiritas me las he encontrado acá en Sasaima.